Un asunto que parecía sencillo, hace ya tenemos casi más de un mes ya que terminó la elección, de que hubo una coalición mayoritaria, de que el Instituto Electoral de Quintana Roo repartió las diputaciones plurinominales, se les dio la constancia a los diputados locales, hubo impugnaciones. Después llegamos a un punto en el que ya el Tribunal Electoral Local también dio una resolución que cambió la conformación que había establecido el IECRO y pues todavía quedan instancias federales para tratar de cambiar un diputado, que es la diferencia pero que de alguna manera mueve la correlación de fuerzas. ¿Cómo lo ves, Rafael? Bueno, a mí me tocó vivir la experiencia del viejo esquema, en donde teníamos comisiones y básicamente había cinco comisiones preponderantes, si no mal recuerdo, asuntos constitucionales, legislativos, municipales, justicia y presupuesto y cuenta. Y quienes presidían, el diputado que presidía esa comisión formaba parte de la Gran Comisión. Y luego se reunían los cinco, los cinco quedaban en esas carteras, por así decir, en esas presidencias de comisiones y entre ellos elegían al presidente de la Gran Comisión, que en la práctica era el presidente del Congreso para los tres años y quien establecía prácticamente la relación institucional con los poderes, más allá de que de acuerdo a la ley siempre debió ser el presidente y el secretario de la mesa directiva del periodo en turno. Al margen de que la ley y la Constitución establecen, o establecían en su momento, el papel legal de estas dos figuras, presidente y secretario de la mesa del periodo en turno, era el presidente de la Gran Comisión, quien estaba incluso facultado, junto con el oficial mayor, para llevar la firma del manejo administrativo y financiero del poder legislativo. En ese terreno, bueno, desde luego, me remito a la novena legislatura, que es a la que yo pertenecí, cuando éramos jóvenes. El tema es que era una relación prácticamente entre el presidente del Congreso y el gobernador del Estado. Claro, los presidentes de la mesa directiva serían para ir a cubrir eventos de representación, cosas protocolarias, no de ejecución y administración. Entonces, en ese terreno, fue a nivel nacional, fue prácticamente en el año 1997, cuando se da una participación importante de fuerzas alternas al PRI en su momento, que se empieza una discusión respecto de la necesidad de democratizar o transparentar el ejercicio de las funciones del personal de la Cámara, de las funciones de los órganos administrativos y de las entidades de la propia Cámara, y sobre todo del manejo financiero. Un secreto, el ingreso de los diputados. En 1997, por primera vez se da a conocer públicamente lo que legalmente era el ingreso de un legislador federal, se crea la Junta de Coordinación Política, donde se empieza a buscar que los grupos parlamentarios integren un pleno que participa en la toma de decisiones. A lo largo de estos años, se van creando mecanismos a nivel federal y se va buscando en los estados la idea de una creación de una Junta de Coordinación Política, en algunos estados existe, en el caso nuestro vamos con un galimatías ahí, pero bueno, es la primera vez que se va a hacer este ejercicio. Pero esto ocurrió desde el 96 a nivel federal, ¿no? Yo creo que el ejemplo lo planteó cuando la elección de Cedillo, ¿no? De hecho, la reforma, la reforma del 96, que se aplica ya en el Congreso del 97. Del 97. Sí, es correcto.